El mar embravecido no ha sido nunca un obstáculo para que el hombre se pusiera a merced de las aguas en busca de nuevos territorios. Muchas veces el gran peligro era la costa, sobre todo cuando era difícil identificarla. Para ganar más visibilidad nada tan simple como hacer fuego a mucha altura, así que desde hace siglos se construyeron estructuras como estas, de las que se mantienen muchas porque los almorávides, temerosos de una invasión por mar, llenaron la costa mediterránea andaluza de estas construcciones. Pero antes de los almorávides, en Chipiona, Cádiz, se edificó una gigantesca torre. No es fácil imaginar el impacto que causaría hace 2.000 años este faro en los habitantes de la época. Lo mandó construir Quinto Servilio Cepión, el procónsul del Imperio Romano en Hispania. Lo que pretendía era hacer una torre muy alta en un paisaje completamente llano y virgen para que las naves del Imperio Romano que llegasen hasta aquí supieran dónde tenían que girar para subir por el Guadalquivir. Sin duda este es uno de los faros más antiguos de los que hay constancia. El geógrafo e historiador de la antigua Grecia, Estrabón, habló de esta torre como una obra maravillosa que igualaba en majestuosidad con el mítico faro de Alejandría. Se mandó construir en el año 140 a.C. pero el faro actual no es de tiempos romanos. Se construyó mucho después, en 1863, aunque la forma de la torre sí recuerda las torres conmemorativas romanas. Los materiales de construcción, sillería de arenisca y como no podía ser de otra forma, piedra ostionera, la materia prima que mejor soporta la erosión en sitios de costa. Septimio es el farero de Chipiona desde hace casi 15 años. Un faro que además de ser un mirador natural excepcional en este tramo de costa gaditana, conserva en su interior restos de otros faros que cuentan la evolución de esta tecnología. Mira, los faros, desde el principio, pues el primero que inventó la lente escalonada fue Fresnel. En el año 1820 inventó esta lente, que está formada por un anillo central y otros anillos que son catadioptrios y dioptrios. Lo que se consigue es que un foco que pones aquí en el centro, en teoría, primero distribuye la luz de manera omnidireccional y esta lente consigue que salga un haz paralelo. Porque este es un faro de gas. Sí, esto es un faro de gas que estuvo operativo en el faro de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, lo tenemos aquí de muestra. Entonces el gas lo que se consigue es que dé características. La luz empieza a tener ritmos y un faro permite diferenciarse de otro. Y cuéntame un poco cuál es el trabajo del farero. Sí, mira, te lo cuento aquí. Pasa por aquí. Es un plano de la ría del Guadalquivir, los últimos tramos del río Guadalquivir, antes de su desembocadura. Entonces me ocupo de 103 luces en que consiste el marcar el tramo por donde deben pasar los barcos. Porque el problema que tiene es que son 90 kilómetros navegables y el ancho son alrededor de 80 metros. Entonces es una canal muy estrecha que hay que balizar. Consiste en poner varias bollas enfondeadas en el agua y balizas en tierra y en filaciones que van marcando los rumbos que necesitan los prácticos. El de Chipiona es el faro más alto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo gracias a su torre que se eleva a 69 metros sobre el terreno. Bien, aunque parezca que los faros hoy día están en desuso, no es realmente así. La gente de mar lo sigue utilizando como referencias. Aunque efectivamente existe el GPS y otros sistemas electrónicos, el ICE también incluido, los faros siguen dando precisión, no tanto como esos equipos, pero sí puede dar, además de referencias, puede salvar en un momento crítico a gente que se laveríen esos sistemas a bordo. Entonces en España se considera faro los que tienen un alcance, la señal de la luz se ve a más de 12 millas, o sea, redondeando unos 24 kilómetros. Entonces en la costa española, en cada cabo de la geografía hay un faro. Sin embargo, aunque el de Chipiona es el más alto, no es el faro habitado que se encuentra a más altitud de Andalucía. Hay que recorrer casi toda la geografía andaluza para encontrar el faro a mayor altitud de España. En uno de los puntos más altos del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, está el faro de Mesa Roldán, donde vive Mario, su farero, que además forma parte de uno de los grupos ecologistas con más calado en la zona, la Asociación de Amigos del Cabo de Gata. Mario, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ya hemos llegado al faro más alto que hay en la península. Sí, con buen viento hoy. Vale, pues... Pasad. Aquí voy yo guardando un poco todo lo que voy encontrando sobre faros. Me da mucha pena que nada se tire. Yo soy un poco como las urracas, lo voy guardando todo. Y aquí voy metiendo todo lo que he encontrado por aquí y en otros faros. Estas son las lámparas que había cuando yo llegué, que eran de 1500 vatios de incandescencia. ¿Os la puedes enseñar? Esta se ve que ha estado usada porque ves que color negro ha ido cogiendo, pero no está fundida, no llega a fundirse. Se iba cogiendo tonos negros según iba pasando el tiempo. Era una de las que se ponía antes en los faros. Sí, estas iban dos, había dos. Y una estaba puesta en foco y la otra entraba cuando se fundía la principal. Tenía un cambiador. Esta no era demasiado grande. Hay unas anteriores, porque estas son 1500 vatios a 220. Cuando el faro poco antes era 125, eran de 3000 vatios, eran tremendas. Pero no he conseguido que nadie se desprenda de una. Conozco gente que las tiene, pero no hay manera. Ahora utilizamos estas pequeñitas. Son de 1000 vatios, halógenas. Vaya cambio, ¿eh? Sí, pero es mucho mejor esta porque concentra mucho más el foco. Y entonces la óptica abarga mucho más. O sea, no da mucha luz de cerca, pero sí la manda más lejos. Sin embargo, esta de cerca se veía mucha luz disipada y costaba más que llegara. He ido metiendo un poco los libros antiguos, los sellos de este faro y hay algunos de otros faros de por aquí. Esto es una hombrera de un uniforme que les pusieron cuando, en 1920 o así, a los fareros. Que yo creo que es la única vez que han tenido uniforme. Mario, tú además de ser farero, has escrito libros sobre faros. Sí, aquí una vez que llegué al faro con la tranquilidad y el sitio tan bueno para pensar y para escribir, empecé a leer toda la documentación antigua. Que también en los faros, en muchos faros está toda la documentación. En este, por ejemplo, está prácticamente completa. Y aquello tenía muchísimo contenido y me daba pena que se quedara ahí en el olvido. Y entonces saqué el primer libro que es una historia sobre el faro de Mesa Roldán. Que la verdad es que, bueno, la gente que le gustan los faros me ha gustado mucho. Pero a la que no, yo creo que también es entretenido. Porque tiene la historia del pueblo paralela, un poco la historia de Almería. Porque, claro, una anécdota que sucede en un faro es un sitio muy aislado. Y si no la comparas con lo que está pasando alrededor, pues puede quedar un poco en el aire. Entonces fui intentando comparar la vida en el faro con la vida afuera. Y a partir de ahí, bueno, yo empecé a... Bueno, siempre he hecho un poco de relato también y he hecho artículos en revistas. Entonces, una revista de la zona que se llama Sarquía, empecé a publicarme artículos sobre faros. Y entonces fui haciendo los faros de esta zona. Y cuando ya tenía tres o cuatro, pues digo, ¿por qué no hago un libro que ya me quedan pocos? Sobre todos los faros de Almería. Y ya en la autoridad portuaria me animaron, el que estaba de presidente anterior, y entonces saqué este que es sobre todos los faros de Almería. Que la verdad es que es, bueno, una recopilación sobre un poco la vida en los faros. Se habla un poquito de la arquitectura. Pero sobre todo a mí me interesa mucho la gente. Tienes uno incluso ya en cartera, ¿no? Tengo uno, que estoy intentando que alguien me lo publique, que es un anedotario. Solamente son anécdotas y cosas sobre faros. O sea, poesía sobre faros, novelas sobre faros, todo lo que tiene que ver sobre faros. Y mucho de problemas y de vivencias de la gente que ha vivido dentro. Pero en general, o sea, no solamente andaluces o españoles, sino en todo el mundo, porque en realidad los faros es una cosa que no tiene fronteras. El faro luce para todo el mundo que pasa por los mares, ¿no? Y nadie le importa qué barco es o qué no es, o si son amigos o son amigos. El faro está ahí, ¿no? Este faro está dentro de un parque natural que se hizo hace ya 20 años. Y la verdad es que influye mucho, claro. Tú viviendo dentro de un parque natural te vas haciendo un poco la idea de lo que es la naturaleza y de lo poco que se protege. Entonces ha habido que irse involucrando. Y un poco estar aquí de vigía, ¿no? Con otra gente de la asociación. Y al final nos hemos metido bastante en el asunto de la defensa del parque. La asociación de amigos del parque natural lleva ya más de 10 años luchando por que el parque se mantenga y por que las administraciones hagan lo que tienen que hacer. El mayor problema que tenemos en esta zona son las administraciones, que se pasan todo un poco por el forro. Los faros que empezaron siendo torres vigía para defenderse o para vigilar a los piratas de la zona vuelven otra vez a cumplir en parte esa función. Sí, algunos estamos un poco de vigía del parque. ¿Qué falta le hace? Mario ha visto en estos años crecer el urbanismo desde el punto de vista privilegiado que es el faro. La amenaza del urbanismo salvaje se ve mejor desde lo alto de un faro. Pero Mario, además de ecologista y escritor, es un enamorado de su profesión. Mario, de la colección de faros, ¿todos estos faros existen? Todos no. La parte de arriba sí son faros que existen. La parte de abajo son ya más hechos un poco artísticos. Pero, por ejemplo, algunos son muy famosos. Estos son reproducciones de la Torre de Hércules, un poco a su aire, cada una de piedra, otra de madera. Este es el faro de Málaga, la farola. Y estos son del canal. Estos son faros que están en el canal, que existen, en el canal de la Mancha. Son bollas. Y este es el faro de Almería. No sé si os habéis fijado en el faro que está en el puerto de Almería, que es muy bonito, es un faro muy curioso también. Este es Cabo Ateras, que es un faro de Estados Unidos, que hicieron una obra de ingeniería bastante complicada con él, que fue cortarle de la base y llevárselo 500 metros más atrás, porque se estaba comiendo el mar. Estos son los restos de un faro que acabó comiéndose el mar. El retroceso de la línea de costa, que según las previsiones de cambio climático seguirá avanzando, ya se cobró en el Sabinal, su primera víctima arquitectónica. El nuevo faro del Sabinal se tuvo que construir de nuevo, más alejado de las olas. Este faro, además, es la única construcción que se alza por encima del paraje natural protegido que lleva el mismo nombre, el Sabinal. Aquí no hay farero, hay farera. Hola Lola, ¿estás en la farera, no? Pues sí. Vaya viento, ¿eh? Uy, tenemos un día muy malo, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver el faro, ¿no? Bueno, lo que se pueda, porque arriba no se puede subir, ¿no? Vale, venga, vamos. Bueno, pues yo vine a faros por casualidad. O sea, llevo 34 años, mi marido era farista, entonces yo cuando salieron las oposiciones para mujeres, la primera vez no me pude presentar porque tenía que trabajar para que mi marido fuese a la academia y demás. Pero ya la segunda vez, pues, eché mi solicitud y me presenté. Tenía dos hijos, una niña de seis y un niño de cuatro. Pero bueno, dejé con los abuelos a los niños, me fui a la academia, saqué mis oposiciones y ya pues hemos seguido toda la trayectoria, mi marido y yo. Hasta hace un año y pico que él se jubiló y yo pues sigo aquí. Antiguamente, o sea, antiguamente tampoco tanto, estábamos más comunicados que ahora, porque había reuniones de asociación, de la asociación nuestra, estábamos muy al tanto unos de otros, solíamos visitarnos y tal, pero ahora ya, por ejemplo, por regiones, ¿no? Yo estaba en Silleiro, pues íbamos a Cabo Estai o íbamos a otro sitio a vernos los faristas. Hoy ya como estamos en los puertos, que no es como antes, pues entonces ya estamos como más distanciados. No tenemos asociación, no tenemos nada, cada uno pertenece a su puerto y es distinta la vida de Faros. Hoy a mí, por ejemplo, aquí me viene un farista y para mí es como un hermano, pero no estamos tan en contacto como antes. Mi marido es que tenía su familia, su abuelo, su bisabuelo, sus tíos, eran faristas. Entonces él tenía mucha ilusión por ser farista. Entonces nosotros, cuando nos casamos, nos fuimos a Canadá y estando en Canadá salieron las oposiciones para Faros. Lo pensamos y él dijo, ¿qué hacemos? Pues vámonos. La primera anécdota que tuve fue que me cayó en casa una piedra de la cornisa de la torre, la cual me hizo un poquito de pupa, pero nada, no fue nada. Luego también he tenido, pues mira, algún chico que ha tenido algún accidente, otro señor que se le fue el coche al agua y hubo que sacarlo. También he tenido personas que te han venido a pedir en vez de agua una cerveza, pues cosas así, otras personas que han pasado para estar un rato charlando, los pescadores, antes el faro no estaba cerrado y entonces los pescadores pasaban, echabas un rato con ellos, pues igual tomabas un café, te dejaban algún pescado, en fin, cosas así. Lola es posiblemente una de las fareras o faristas, como se llama esta profesión en Almería, que tiene más antigüedad de toda España. Los fareros más jóvenes se encuentran en uno de los extremos geográficos de España, en el Cabo de Gata. Este es el arrecife de las sirenas, cuenta la leyenda que los marineros acudían hasta aquí con sus buques y acababan naufragando siguiendo a esos seres mitológicos. Probablemente las sirenas no eran otra cosa que las focas monjes, una especie emblemática del Mediterráneo que tuvo aquí, precisamente a los pies del faro de Cabo de Gata, su último hábitat conocido en toda la costa europea. El faro de Cabo de Gata está en un lugar estratégico de la costa almeriense. De hecho, está edificado sobre una antigua fortaleza, el Castillo de San Francisco de Paula, desde donde se evitaba la presencia en estas calas de los piratas que asediaron estas aguas. Hola, Armando. Hola, ¿qué hay? Tú eres el farero de aquí de Cabo de Gata, ¿no? Sí, yo soy el farero de Cabo de Gata. Muy bien, cuéntame. Estos son mis tres hijos. Esta es Ana, que tiene seis años. Este es Pablo, que tiene ocho años, recién cumplido. Y ese que se tapa la cara es el más bicho de los tres que se llama Pedro y tiene cuatro años. Y creo que son los últimos niños fareros que quedan en España. ¿Qué significa que son los últimos niños fareros? ¿Ellos han nacido aquí? Sí, han nacido en este faro y quedan muy pocos faros habitados y que yo sepa son los únicos niños que viven en un faro. Y claro, seguramente serán los últimos. ¿Y cómo es la vida en un faro? Cuéntanos un poco, enséñanos. ¿Nos enseñan ellos cómo es el faro? Sí, yo prefiero que lo enseñen ellos y que os cuenten cómo viven aquí. ¿Vale? Bueno, Pablo, cuéntame, ¿esto antes qué era? Un castillo. ¿Y cómo que era un castillo? Porque antes había piratas y atacaban nuestra costa. Ahora voy a enseñar de dónde disparaban los cañones. Cuéntame, ¿a qué zona estamos llegando ahora del faro? A la de los cañones. ¿A la de los cañones? Aquí era donde se ponían los cañones cuando esto era una fortaleza. Sí. Vale, pues enséñame dónde se ponían. Porque me imagino que se ponían disparando para la costa, ¿no? Sí. Justo aquí. ¿Justo aquí? Sí, en esta zona. Ah, ¿y disparaban para dónde? Para aquella zona, ¿no? Sí. Para todos los barcos que venían de allí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tantos cañones, entonces? Porque era una zona de piratas, me imagino, ¿no? Más bien se escondían los piratas. La hija del farero de Cabo de Gata, Ana, conoce muy bien el funcionamiento del faro, que se pone en marcha gracias a un sensor de luz. Aquí, cuando esto era un castillo, vigilaban por si venía algún pirata o le veían. Y ahora se utiliza para dar luz e iluminar la zona y que se puedan orientar los barcos, ¿no? Sí. A mí me habías dicho que tú podías poner en marcha el faro y todo, ¿no? Enséñame cómo se hace. Pues, coge este cartón. Sí. Ah. Y hace como si fuera de noche, ¿no? Tapas el sensor y entonces el faro ya empieza a dar vueltas, ¿no? ¿Sabes qué? Cuéntame. El faro señala a una roca que hace mucho tiempo naufragaron muchos barcos. ¿Sí? Sí. Cuando mi barco navega por la llanura del mar ponga atención si escucha a una sirena cantar baila canta surca las olas del mar abandonamos el faro de Cabo de Gata, un mirador natural privilegiado de esta costa y del parque natural. Algo que para esta familia es además una vivienda singular. ¿Qué es de diferente la vida aquí? Para nosotros es igual que hay una casa. Igual que una casa cualquiera. Ah. Hombre, hay una diferencia. Ya es precisamente Pablo que nos estuvo diciendo que le gustaría ir de vez en cuando a casa de sus amigos. Y claro, eso lo tiene bastante más difícil. Hombre, no tiene nada que ver con lo que eran los fareros antiguos antes de que existiera, no sé, el teléfono, los coches, pero un poco de aislados y captamos. Bueno, pues nos marchamos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Te lo pasas bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.